El mes de septiembre cerró con una reducción significativa del 57% en homicidios. Durante septiembre de 2018 se contabilizaron 192 homicidios, mientras que en septiembre de 2017, 442 casos. Esto según información brindada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Durante los nueve meses que ya han transcurrido del 2018 se registraron 2.560 muertes violentas, una reducción del 11,4% en relación al año pasado, que se registraban 2.889, es decir, 329 homicidios menos. En cuanto a los homicidios de mujeres, también se ha registrado una reducción, ya que en 2018 se reportan 296 homicidios de mujeres, mientras que en 2017, hasta la misma fecha, se contabilizan 343. De 262 municipios, 57 reportan cero homicidios durante el mes de septiembre.